Nos encontramos aquí en el Estadio La Normal, dándole ya los últimos toques a los 48 equipos que pasarán mañana, octavos de finales, o sea, lunes, 19 octavos de finales, donde se realiza el torneo navideño número 31 de la Academia Deportiva Luisito Mercedes, en evento que tiene una especial dedicatoria al ingeniero Milton Morriso, gerente general de Nesur. Para nosotros y el comité organizado que vive es el licenciado Manuel Núñez, presidente del comité, es un honor ya ver 48 equipos que buscan la semifinal para pasar 24, que arranca el 28 en la Liga Deportiva Mercedes, martes 28 a las 9.30 de la mañana, donde allí se hará una ceremonia muy importante para seguir la semifinal de este gran evento, ya una tradición, subversión número 32, y decirle que participan unos 3.800 atletas divididos en 8 categorías, 120 equipos, donde accionan peloteros profesionales de las diferentes organizaciones de la Grande Liga, y qué buen comportamiento han dado todos los atletas en el terreno de juego, igual que los dirigentes deportivos. O sea, ha sido una fiesta deportiva en general en todas las categorías. Esperamos que la semifinal sea todos los meses, igual que las finales, donde se entregarán 280.000 pesos los equipos campeones de las diferentes categorías que accionan, igual que también habrá trofeos y medallas para los atletas más destacados en cada renglón. Qué honor, darle la gracia a los patrocinadores como Banco Reserva, el Banco Dominicano, Edesul y Nagui, darle también la gracia a Torchiva, a las CAAT, al Ministerio de Deportes, que la copa que se juega en su versión 32 se llama Copa Ministerio de Deportes. Qué felicidad, primera vez que la Academia Lucito Mercedes, y que le hablen exitoso a su evento con tanta alegría y maravilla, ya que no va a haber deudas como en otro torneo.